En este video hablaremos acerca de las acciones con mejor dividendo en la bolsa de valores de Colombia. Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales, así que si te interesan estos temas te invitamos a suscribirte al canal. Antes de comenzar recordemos que lo que he expresado no corresponde a una recomendación de compra o inversión, solamente se trata de transmitir una información que puede ser útil para algunas personas que buscan invertir en bolsa y acciones. La bolsa en Colombia recientemente ha tenido uno de los rallies más importantes de los últimos años debido a las sopas de los Gilinski por una importante participación de Nutresa y el grupo Sura. No hay que olvidar que las empresas del GA tienen una relación bastante fuerte entre sus diferentes filiales, tal como se observa en esta gráfica. Grupo Sura cuenta con una participación importante de Bancolombia, Grupo Argos y Cementos Argos. A su vez Nutresa tiene una participación importante de Grupo Sura y Grupo Argos. Esto quiere decir que es apenas obvio que la valorización de Nutresa y Grupo Sura jalone también otras compañías como Bancolombia, Grupo Argos e incluso Celsia. Es incluso interesante analizar después de finalizar la OPA cuál será la participación que logrará controlar los Gilinski, tanto en Nutresa como el Grupo Sura e incluso del Grupo Argos y Bancolombia. Pero al mismo tiempo, después de la importante valorización de estas acciones, posiblemente sería interesante una rotación en el portafolio, pues es probable que las oportunidades ya se encuentren en otras acciones diferentes a las del GA, que tienen aún un potencial de valorización llamativo. Otro elemento a tener en cuenta son las próximas elecciones. Para nadie es un secreto que el mercado mira con recelo la posibilidad de un candidato, que cuenta con importantes posibilidades de llegar a la presidencia. Si observamos el pasado reciente en países como Perú y Chile, las elecciones provocaron una importante corrección en los precios del mercado en general en sus bolsas de valores. Ahora bien, dependiendo del desenlace del proceso electoral y en el caso hipotético de que el candidato que no gusta del mercado lograra la victoria, las políticas económicas definirán en el mediano plazo el comportamiento del mercado en buena medida. Si tenemos entonces en cuenta que se tiene un riesgo importante de corrección, una alternativa que no hay que descartar es tener en consideración acciones con alto dividendo. El siguiente listado incluye las acciones que ofrecen un dividendo atractivo. Es importante tener en cuenta que el dividendo es una proyección que podría cambiar. Al tiempo que revisaremos estas acciones también tendremos en cuenta sus fundamentales para tener una visión más amplia de estas empresas que únicamente el dividendo. La primera compañía es Terpel. Se espera un dividendo alrededor del 10% como YEL. Ya a mediados de junio habíamos analizado en un video donde mostramos cómo esta era una de las acciones que se encontraba a precios llamativos. También el año anterior incluimos esta acción en el top 10 de nuestras favoritas. Recordemos que se trata de la empresa que es la principal distribuidora de combustibles en Colombia y es que cuando revisamos sus últimos resultados financieros observamos cómo la compañía ha tenido un importante aumento de su patrimonio. Pero lo más interesante es observar cómo ya las utilidades muestran niveles previos a la crisis sanitaria. Con estos números la acción cotiza a un múltiplo PER de unas 5 veces. La acción ya ha tenido una importante valorización, pero aún tiene espacio para regresar a sus máximos históricos. En el segundo espacio tenemos la preferencial y la ordinaria de Corfi Colombiana. Esta empresa es un holding que tiene participación en diferentes sectores y compañías. En el sector de energía y gas cuenta con una participación en compañías como Promigas y el Grupo de Energía de Bogotá. Para el caso de la infraestructura tiene diferentes concesionarias de vías. En el caso de hotelería se tiene participación en la cadena estelar. En el sector agroindustrial tiene participación en Unipalma y Pajonales. Y en el sector financiero se encuentra la fiduciaria Corfi Colombiana y la Casa de Bolsa. Los últimos resultados financieros muestran un aumento del patrimonio del 18.5% con relación al 2020, llegando a 10.1 billones de pesos. Para el caso de esta acción, el dividendo esperado se encuentra alrededor del 10% en la acción preferencial y del 8% en la acción ordinaria. El múltiplo PER a los valores actuales estaría en unos 4.75 veces para la ordinaria y 5.75 veces para la preferencial. En el año 2014, la acción preferencial llegó a cotizar valores por arriba de los 35.000 pesos. La utilidad a corte del 31 de septiembre del 2021 es de 1.5 billones, con un aumento del 7.2% con relación al año 2020. La tercera posición es para preferencial largos y cementos largos. Para el caso de la acción preferencial, se tiene un gel aproximado del 9.8% anual, y la acción ordinaria tendría un gel aproximado del 7.2% para el año 2022. Ya a mediados de junio también realizamos de esta compañía un video donde analizamos sus ventajas competitivas y su posibilidad de valorización. Hay que tener en cuenta que se trata de una de las principales productoras de cemento en Colombia, con operaciones también en Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica, en países como Estados Unidos, Panamá, Honduras y Colombia. En el último reporte trimestral se mostraron unas ganancias de 100 millones de dólares para el tercer trimestre del 2021. Se espera que la empresa para este año cotice un múltiplo PER de 18 veces y tenga una relación precio-valor en libros de 1.06 veces. Con la reciente valorización, el múltiplo PER actual se encuentra en 22 veces para el caso de la acción ordinaria. Hay que tener en cuenta la importante diferencia entre el precio de la acción ordinaria y la preferencial. Actualmente la acción ordinaria se encuentra en 6.300 pesos y la preferencial a 4.600. Se espera para el 2022 unos 341 pesos por acción de beneficios y para el 2023 402 pesos por acción. Hay que tener en cuenta que también para el 2022 se tendrán unos beneficios esperados de 477 mil millones y para el 2023 de 523 mil millones. La acción ya ha tenido una importante recuperación después de la crisis sanitaria, pero aún se encuentra lejos de los niveles máximos de 12 mil pesos que tenía antes de la crisis. En el cuarto puesto tenemos la acción preferencial y la ordinaria del Banco Avevillas. La acción preferencial tendría un dividendo de alrededor del 9% y la ordinaria un YEL cercano al 8% para el año 2022. Se esperan también unos beneficios y pies o beneficios por acción de 916 pesos con un múltiplo PER de 5.34 veces. Se trata de uno de los bancos que hace parte del grupo Aval y cotiza unos múltiplos bastante interesantes. La acción actualmente tiene un valor de 4.900 pesos, bastante lejana de los 9.500 que es su máximo histórico. El quinto puesto es para el BBVA Colombia. Se espera que el BBVA Colombia entregue un dividendo cercano al 9% para este año. Con el precio actual, la acción cotiza un múltiplo PER de 6.5 veces. Se espera que se tengan unos y pies o beneficios por acción de 51 pesos. Actualmente el precio es de 340 precios por acción. A pesar de que ha tenido una importante recuperación, aún se encuentra lejano a los 425 pesos al que cotizaba en el 2020. El sexto puesto es para la acción ordinaria y preferencial del grupo Aval. Para este caso, la acción ordinaria mostraría un dividendo esperado entre el 7 y 8% anual. Se trata de uno de los grupos financieros más importantes de Colombia, que tiene participaciones en entidades como el Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco Avevillas, el BAC Credomatic en Centroamérica, la Administradora de Pensiones Porvenir y la Compañía de Infraestructura Corfi Colombiana. Actualmente la compañía cotiza múltiplo PER de 7.4 veces. Se esperan unos beneficios para el 2022 de 3.5 billones y para el 2023 de 3.8 billones. El precio actual de la acción ha tenido una importante recuperación después de la crisis sanitaria, pero aún se encuentra lejano de los 1.450 pesos, que era el precio máximo que se tuvo en el año 2019. En el séptimo puesto se encuentra el Grupo Energía de Bogotá. Se proyecta que tendrá un dividendo aproximado del 7.5% como YEL para el 2022. Este grupo es uno de los líderes en energía eléctrica y gas natural que tiene operación en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala. Se esperan unos beneficios por acción de 290 pesos con un múltiplo PER del 9.13. La relación precio-valor en libros tiene un ratio de 1.5 veces. Se esperan unos beneficios de 2.2 billones para el 2022 y 2.3 billones para el 2023 con unos márgenes operativos del 30% y un margen neto del 35%. Y en la octava casilla tenemos Ecopetrol. Se trata de la principal empresa colombiana con un dividendo estimado del 7% para el 2022. No hay que olvidar que el precio del petróleo se encuentra en valores máximos de los últimos 5 años. Con los precios actuales el múltiplo PER sería unas 7 veces. Se esperan unos beneficios superiores a los 16 billones para el 2022 y 2023 con unos CPS o beneficios por acción de 460 y 497 para los años respectivos. El margen operativo es del 35% y el margen neto esperado del 17%. Su precio ya tenía una importante recuperación, pero aún se encuentra lejano de los máximos históricos. No hay que olvidar que la compañía recientemente realizó la adquisición de una buena cantidad de las acciones de ISA. Es posible que el precio actualmente se encuentre algo castigado por el tema electoral y una posible emisión de acciones que no hay que descartear en el mediano plazo. No olvides que en la descripción del video se encuentra el enlace del curso recomendado de inversión en bolsa de acciones para principiantes. No es un curso de trading, es una formación que busca que tomes tus propias decisiones de inversión basándose en análisis fundamental. Si te ha gustado el contenido de este video, regalanos un like y suscríbete al canal. Comenta, ¿te parece que algunas de estas acciones se encuentran a un precio interesante para invertir en bolsa en el año 2022? Comparte el contenido en redes sociales e ingresa a invertología.com para más información.